Una de las habilidades más útiles en los concursos de matemáticas y bueno también en la vida es saber contar cosas. Aquí tengo una pequeña cita de Beremí Samir del libro El hombre que calculaba que es un libro buenísimo que te recomiendo si no has leído. Pero la cita dice lo siguiente, dice poco a poco fui volviéndome habilísimo en este arte. Al cabo de unos meses gracias a nuevos y constantes ejercicios contando hormigas y otros insectos llegué a realizar la proeza de contar todas las abejas de un enjambre. Eso está bien padre ¿verdad? Bueno Beremí Samir es en este libro un matemático que va resolviendo los problemas de las personas. Pero lo rescatable de aquí que quiero agarrar para la idea es que empezó a hacer ejercicios distintos que son nuevos y llegó a la gran proeza de poder contar cosas así de un solo golpe. A nosotros nos interesa el conteo pero no tanto en este sentido de ver las cosas y contarlas inmediatamente si no nos interesa un conteo un poco más pues por así decirlo sistemático. Queremos contar algunas cosas que tienen un cierto orden y para eso tenemos varias técnicas ¿vale? Entonces lo que quiero hacer en esta serie de videos es justo platicar acerca de qué tipos de estrategias básicas de conteo pueden existir y cómo podemos aplicarlas a ciertos problemas en específico. Para esto voy a pasar por varias herramientas así que déjame enlistar aquí de qué se va a tratar esta serie de videos y en el próximo ya nos metemos así pues mucho ya con las cuentitas y las técnicas. Entonces la primerita, la primer estrategia que va a servir muchísimo es enlistar objetos. Enlistar objetos, básicamente consiste en que si tenemos un problema de conteo muy pequeño entonces podemos escribir de alguna forma ordenada todos los posibles objetos que tenemos y ya nada más los contamos así 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin embargo empieza a ser un poco latoso enlistar objetos si tenemos colecciones muy grandes de estos entonces lo que conviene es pasar a una nueva estrategia. Vamos a hablar de dos herramientas muy poderosas, la primera es la regla de la suma, regla de la suma, de la suma y básicamente funciona para cuando tenemos opciones, sí, opciones que son disjuntas o sea que tenemos que podemos hacer una cosa u otra de cierta cantidad de formas. Después vamos a platicar de la regla del producto, regla del producto, del producto. Que es para cuando tenemos opciones pero ahora sí compatibles, entonces tenemos que hacer pues varias elecciones, ¿Va? Varias elecciones, elecciones... Ok, estas dos de acá son súper importantes, con estas dos reglas se puede hacer muchísimos problemas y de hecho casi todo lo que viene después son consecuencias de estas dos. Déjame pasar a la cuarta cosa que se llama asignaciones, asignaciones, permutaciones y combinaciones. Combinaciones, entonces asignaciones, permutaciones y combinaciones son herramientas un poco más complicadas, un poco más específicas para ciertas situaciones, muchas veces esto es lo que se enseña en la escuela con formulitas, pero aquí vamos a ver de dónde salen esas fórmulas y cómo las podemos aplicar a ciertos problemas en específico. Finalmente hay una herramienta muy poderosa que no sólo funciona para contar, sino en los problemas en general que se llama divide y conquista, divide y conquista, y esta que se llama divide y conquista sirve para juntar todas estas y resolver problemas más complicados, dividiéndolos en pequeños problemas que se resuelven con estas técnicas de acá. Finalmente vamos a hacer una conclusión, una conclusión y vamos a retomar todo, va. Entonces conclusión, conclusión, final, va. Entonces esta serie de videos va a consistir de pasar por varios de estos temas, de ver en qué tipo de problemas los podemos utilizar y pues quién sabe en una de esas al final de ver todos estos temas y practicar lo suficiente, puedas contar hormigas o abejas sistemáticamente de un solo golpe. Bueno, nos vemos en el siguiente video donde vamos a enlistar objetos y ver algunos problemas de esto. Hasta la próxima.